La creación en sí implica el cambio, el cambio constante. De manera sorprendente, sintética y emotiva, el director Miguel Ángel Tobías se adentra en la vida y obra del artista plástico Manuel Felguérez en la película El caos y el orden. La película de Manuel Felguérez no habla solo de él, en realidad no puedes contar la historia de un ser humano sin contextualizarla, geográficamente, históricamente, políticamente, todo. Con lo cual la película realmente también es un homenaje a México que cuenta los últimos 60 años, 70, de la historia de México, de la historia artística de México, de la historia cultural y de la intelectualidad del propio México. Es un gran homenaje a toda una generación y a todo un país. Es darle vida a la materia, una vida, digamos, medio-humana, que hable, que diga, que haga sentir. Al final lo que encontramos es un hombre extremadamente talentoso, divertido y afable, con una gran pasión por la vida. Y el arte tiene esa característica que es creación, o sea, que es invención. Hay que agregar algo nuevo. Si repites lo que ya hiciste, pues te vuelves un artesano de ti mismo. No eres artista. Entonces el esfuerzo es siempre estar encontrando nuevos caminos, nuevas posibilidades. Y para eso no es tanto la parte física, sino es la parte mental. Ya lo dijo Leonardo, la pintura es algo mental. Es decir, pintas con la mente, no con las manos. Entonces, ¿qué quisiera? ¿Qué pido a la vida? Nada más que me dé más tiempo para seguir creando. Caos y el orden no solo es una consecución de anécdotas. El director se preocupó por mostrar que Manuel Felguérez fue pieza fundamental de la generación de la ruptura y que su obra ha trascendido a lo largo del tiempo y el espacio. A veces tienes una idea de dónde vas a llegar, pero nunca estás seguro por dónde andas. A ver, ha sido un proceso muy complejo, muy complicado, pero a la vez ha sido un ejercicio muy interesante, ¿no? Porque había muchas formas de plantearse esta película. Cuando tú haces una película documental no tienes un solo camino, hay varios. Y tienes que decidir por cuál tiras, ¿no? Entonces Jiménez hice un planteamiento, según iba hablando con el maestro, y viendo cómo él había desarrollado su obra artística a lo largo de su vida, me planteé, y así se lo dije y se lo expresé, le dije, maestro, mi única intención con la película es que después de que esté terminada y que tú la veas, pienses que si tú hubieras dirigido la película de tu propia vida y de tu propia obra, la hubieras hecho así. En el caos está el orden del universo. Entonces, si uno se dedica a la creación, pues ese valor del caos también hay que explorarlo. Puedo darme el lujo de jugar con él, de tratar de ver qué significa. Pero ya que lo empiezas a ver, resulta que por más desordenado que quiera ser, siempre sale un orden. Noticias 22, Julio López.